Bueno, hola a todo el mundo, hoy les traigo las primeras impresiones de la Suzuki GN-125 o mayormente también conocida como Genesis o GN-Nowa tiene varios denominados, depende de qué país la veamos esta Jazz Modelo 2020 tiene algunos cambios estéticos en la pintura vamos a ver, la moto estéticamente es un clásico y es una excelente moto de trabajo aquí la detalle, es una moto atractiva, me gusta precisamente yo aprendí a conducir en una de estas y es muy cómoda la moto hablar de las especificaciones técnicas para los que no las conozcan bueno, la moto tiene un motor de tamaño de 124 centímetros cúbicos con una potencia de 12,5 caballos de fuerza a 7500 revoluciones y tiene un torque de 1 metro de 11 a 8500 revoluciones bastante, bastante equilibrada la moto y se recuerda que la moto también tiene un consumo aproximado de 120 a 140 kilómetros por galón para tener en cuenta, pero la moto tiene un peso aproximado de 107 kilogramos una capacidad de tanque de 10 litros que es un equivalente a 2 galones y medio de combustible aquí vemos que en la parte de atrás contamos con una parrilla así ya es un solo puesto pero lo mismo, esto es un sofá hasta silla, se siente agradable el tacto y es un sofá totalmente es un sofá hasta silla este es un tanque, vamos a analizar estos instrumentos luces de rebase, direccionales, cladson, velocímetro, odómetro está de combustible, un contador de marchas el led, muy bueno, de color rojo el contador de revoluciones, testigo neutro, luces altas, direccionales switch the run, ya no tenemos manipulación de luces en esta moto para apagarla ya es directa switch the run, las manigretas, se hace el manillar de la moto es muy cómodo los pesitos acá, estos espejos son muy atractivos en color metal se les da ayer bien, atractivo poder de agarrar lo mismo ya tiene luz halógena, direccionales muy clásicas el exhausto el freno la moto viene con llantas Kenda, quizás una calidad considerablemente buena la medida de la llanta es de 2.75 rim 18 entre 2 pulgadas contamos en la parte del atún freno de disco de un solo pistón mire sus pasapies, el pasajero y en la parte trasera contamos con una medida 3.50 rim 16 bueno y recordar que la moto tiene un precio aproximado de 5.100.000 con papeles para los que lo quieran adquirir que es aproximadamente como 1.500 dólares 1.600 entonces aproximado para que les den el dinero porque estamos de comercializar en muchos países bueno eso sería todo recuerden suscribirse para más vídeos si desean adquirir la moto les dejaré todos los datos de contacto acá para que puedan comprarla no no